Música Nunca jamás olvidamos el acontecimiento ocurrido el 19 de junio de 1821 porque ese día la mixteca se cubrió de gloria cuando el entonces capitán Antonio de León y Loyola declaró en agua escondida la independencia de Oaxaca haciendo saber al mundo que todo hombre nace y permanece libre al proclamarse el plan de Iguala el 3 de marzo de 1821 Antonio de León se unió a la lucha en favor de la independencia de México Guajuapan se calana con las luces del oro sigamos honrando al general Antonio de León y a los valientes que nos siguieron esa será nuestra labor diaria y el mejor homenaje a la memoria del ilustre hijo de Guajuapan héroe supremo de 1847 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!